El consejero de Gobernación, Jacob Achuel, ha sido llamado a declarar en calidad de sospechoso por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación por inacción, según han confirmado fuentes judiciales a Ceuta Televisión. Este llamamiento se produce después de que la familia y la víctima haya denunciado la no ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, en la que hace cuatro años se condenaba como autores de un delito de lesiones con agravante de superioridad a dos policías de la UIR a dos años de prisión y 22 meses de inhabilitación. La no ejecución de esta sentencia de inhabilitación tras el sobreseguimiento del expediente disciplinario abierto en base a un auto de la Audiencia Provincial dictado en mayo de 2014 y por el que se acordaba la suspensión de la pena de cárcel y la accesoria de inhabilitación siempre y cuando los dos funcionarios no cometieran ningún delito durante el plazo de dos años, ha llevado ahora a Jacob Achuel ante la Fiscalía, que será quien determine si se archiva el caso o se denuncia para la apertura de diligencias judiciales. Gracias. Gracias. Gracias.